Riot, esto podría ser un cambio irreversible para siempre y te voy a contar el por qué Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que vamos a ver algo increíble, que es muy probable que a lo mejor más de uno de vosotros lo haya visto ya Y es con respecto a una nueva IA que está integrada, como vamos a ver a continuación, en un monitor Que literalmente yo creo que esto puede ser un cambio de antes y después de lo que viene siendo League of Legends Porque vamos a ir viéndolo a continuación, de hecho aquí nos lo va explicando el chico, lo vamos a poner un poquito sin sonido para que no sea tan molesto Y es básicamente un monitor, que atentos, porque básicamente mirad lo que hace y es que tiene una inteligencia artificial Y que básicamente como dice no va a mejorar literalmente, es decir es un monitor y no es que se centre en full la imagen Sino que el monitor ha sido entrenado, esto es increíble, el monitor en si tiene una IA incorporada Y ha sido, como digo, entrenado para en este caso diversos juegos, en concreto uno de ellos es League of Legends Y de hecho fijaos como nos marca aquí al personaje y se puede reconocer pues básicamente que está viniendo un enemigo desde ese lado Imagínate, ya no te hace falta prácticamente casi el minimapa, simplemente a lo mejor por un poco por curiosidad ¿No? Porque si nos fijamos pues básicamente mirad, mirad, mirad ¿Habéis visto como aparece aquí en el puntero de que viene aquí un enemigo? Es decir, es increíblemente, esto es acojonante, la verdad Siendo sinceros parece una tontería pero ya sabéis que cualquier estímulo siempre que nos venga Por ejemplo sobre todo visual, como por ejemplo el de sonido ¿No? De hecho ya sabéis que son infinidad de skins que por ejemplo, simplemente por el sonido como por ejemplo la de Rek'Sai en su momento Que hacía la canción de tiburón de tan 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 Pues básicamente al final eso te está dando una ventaja con respecto al resto increíble ¿No? De hecho también incluso nos sale la vida que tenemos justo por debajo del monitor Que a lo mejor puede ser un poco incluso más reconocible o para ciertos jugadores pueda llegar a ser incluso más fácil de reconocer Que incluso mirar la luz de lo que viene siendo pues por ejemplo o mirar directamente a la pantalla ¿No? Y es que básicamente como digo esta IA le está literalmente monitorizando todo ¿No? Dice esto, esto a mi me parece que es increíble la IA que le han generado y demás Que básicamente considero que esto puede ser pues bastante ¿No? Bastante, sobre todo bastante OP y sobre todo que esta es la pregunta que yo os hago a vosotros ¿Consideráis que esto realmente puede llegar a ser baneable o como creéis que puede reaccionar? Fijaos aquí como se ve el puntero por ejemplo de que está viniendo un enemigo Y fijaos como reconoce a Lidia pues básicamente te lo puede señalar en cualquier punto de la pantalla De donde procede, cuando viene, incluso casi sin estar, sin visión Que eso realmente básicamente supongo que reconocerá un poco lo que viene siendo el minimapa Y por donde vaya viendo, pumba, pumba, te lo va marcando Es decir, es una completa locura Y no sé esto como se lo puede tomar Riot Si se lo pueden tomar bien, si se lo pueden tomar mal Y sobre todo, y aquí lo más importante Porque obviamente pues esto lo tendrá un número de jugadores por ahora muy reducido Pero esto puede que se vaya expandiendo y que vayan integrándose programas Pues imaginaos, ¿no? Por profesor o alguno de esos Y que empiece a desarrollar alguna especie de IA como esta, la del monitor Y que vaya realmente integrándose Y esto yo considero que puede ser algo preocupante En este caso para Riot Games Pero que supongo que de cara al futuro Como digo, creo que esto ahora mismo es simplemente un poco más anecdótico Y que a lo mejor el número de jugadores se me ha reducido Pero la verdad es que considero que está gigamente OP Quiero que vosotros me digáis que opináis con respecto a esto y demás Así que lo he dicho chicos, espero que os haya gustado Os espero, de verdad Estoy muy interesado en saber cuál es vuestra opinión con respecto a esto Si lo consideráis que es un pay to win, por así decirlo O si directamente pensáis que puede ser una ayuda más Pero nada que te vaya a hacer a llegar, por ejemplo, de bronce a diamante, ¿no? Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós